¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los cordiales a todas las personas que nos estáis viendo. Esta es una nueva enseñanza semanal de la Iglesia en línea Misión Cristiana Sendas de Vida. En primer lugar queremos agradeceros la fidelidad de todos ustedes que semana tras semana nos siguen, ven nuestras enseñanzas, ven los servicios, nos siguen en todas las redes sociales. Y también damos la bienvenida a todas las personas que se estén incorporando por primera vez a escuchar la palabra y las enseñanzas a través de esta plataforma y desde la Misión Cristiana Sendas de Vida. Antes de comenzar la enseñanza quiero dar las gracias a todos los ministerios de la misión, a todos los pastores, porque el trabajo que se hace es un trabajo duro, es un trabajo grande con un solo propósito que es llevar la palabra a todos los lugares que alcancemos, en este caso a través de estas plataformas tecnológicas, a través de internet, a través de la red, para que la salvación alcance al mayor número de personas posibles. Gracias. Y antes de comenzar, sí, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a hacer una oración. Señor, desde la gloria te damos gracias porque una semana más tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Queremos poner este tiempo a tu disposición para compartir tu palabra. Ahora nos ponemos a tu disposición, Señor, para que nos uses, para que seas tú hablando a través de nosotros. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, Padre Santo, toma el control de mi boca, de mi mente, toma el control de la mente de todas las personas que nos van a escuchar, Padre Santo, para que tu palabra llegue a nuestros corazones, hagan ido en nuestros corazones, hagan ido en nuestra mente también, Padre Santo. Y así luchemos, Señor, contra todas aquellas fortalezas del enemigo que quieren apoderarse de nosotros y hacer también nido en nosotros, Padre Santo. Queremos presentar batalla, Padre Santo. Queremos presentar batalla al enemigo, Padre Santo. Y para eso sabemos, Señor, que tenemos que conocer tu palabra, que tenemos que hacer tu palabra, Padre Santo. Que tenemos que tener convencimiento de tu palabra, Señor. Por eso hoy, Padre Santo, nos disponemos a ello, Señor. Espíritu Santo, gracias porque tú este tiempo ya lo tienes preparado completamente, Señor. Ya sabes cada una de las cosas que nos vas a decir, cada una de las cosas que nos vas a compartir. Te pido que saques de nosotros todo espíritu de estupor, todo espíritu de distracción, Señor, que nos impida estar concentrados en lo que nos vas a compartir. Gracias por todos los medios que nos das para que esta palabra llegue, Señor, a través de Internet a todos los lugares de la tierra. Para cada persona que esté sediento de tu palabra, que esté necesitado de tu palabra, Señor. Yo bendigo, Padre Santo, este ministerio en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de todas las personas que nos están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén y Amén. Bien, pues, hace algunas semanas les compartí, si recuerdan, una enseñanza sobre los sucesos que van a ocurrir o que están ocurriendo desde la muerte de Jesús hasta la eternidad. Por una enseñanza, a lo mejor algo un tanto extensa, pero es un tema muy extenso. Y hoy hemos decidido hacer un poco más de foco en alguno de esos sucesos. Concretamente, bueno, esta enseñanza se titula, o ven aquí, Rapto de la Iglesia versus Segunda Venida de Cristo. Y lo que queremos es explicar las diferencias de esos dos sucesos. Pero lo importante es que lo que pretendemos es conocer los dos sucesos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que los pueden llamar de diferente forma, me refiero. Dependiendo de, bueno, a quién escuches o dónde escuches, hay personas que al rapto de la Iglesia lo pueden llamar Segunda Venida de Cristo. Y luego lo que es la Segunda Venida de Cristo, pues lo llamarán de otra forma. Y nuestra intención no es, ni mucho menos, entrar en una discusión teológica, porque yo no soy un experto en teología. Pero sí nuestro interés es que después de esta enseñanza todos tengamos claros que hay dos sucesos que son distintos. A uno lo vamos a llamar el rapto de la Iglesia y a otro lo vamos a llamar Segunda Venida de Cristo. Insisto, después de que tú escuches qué son estos dos sucesos, a lo mejor en tu Iglesia local, al rapto de la Iglesia lo llaman Segunda Venida de Cristo, y a lo que aquí vamos a llamar Segunda Venida de Cristo lo llaman de otra forma. No pasa nada. Son distintas formas de llamar a lo mismo. Incluso en estos dos temas, en estos dos sucesos, hay veces que no es tan fácil diferenciar en la Biblia qué versículos se están refiriendo a uno u otro. Por eso nuestro propósito hoy es que podamos conocer ambos sucesos, que sí son distintos, suceden en momentos distintos, y lo vamos a ver, para que tú puedas reconocerlo, y que como cristiano sepas elegir bien en cuál de ellos quieres estar. O por decirlo de otra forma, de aquí a que suceda el primero de ellos, que es el rapto de la Iglesia, que es en el que tienes que estar como cristiano, pues que trabajes, por decirlo de alguna manera, que trabajes para ello. Probablemente a lo largo de la enseñanza vuelva a hacer alguna referencia a esto, porque como esta enseñanza quedará colgada en Internet, ahí no sabemos nunca en qué momento del video la gente puede ver esto, y nuestro propósito no es crear malos entendidos, ni entrar en ningún debate con nadie, y sobre todo por algo que simplemente puede ser la forma de nombrar un suceso. Bien, pues sin más, vamos a empezar con la enseñanza. Bueno, para los que vieron la enseñanza a la que estaba haciendo referencia, si la recuerdan, era esta enseñanza, vimos desde la muerte y resurrección de Jesús hasta la eternidad, que era todo lo que, o está sucediendo, estamos en el periodo de gracia, o va a suceder. Y queremos, como les decía, centrarnos en este caso, en cuáles son las diferencias, y para ello vamos a estudiar un poquito más en detalle qué sucede, en el, perdón, en el rapto de la iglesia. Y bueno, aquí, por continuar con el esquema que vimos en la enseñanza anterior, aquí es un rayo de la batalla del Armagedón, pero realmente ahí lo más importante que sucede es la segunda venida del Señor. Aquí ya vemos, ya vemos que son, voy a volver a insistir, lo podemos llamar como queramos, pero son dos sucesos y son dos hechos diferentes. Entonces, uno es el rapto de la iglesia, que sucede antes de las bodas del Cordero, antes de la gran tribulación, antes de la tribulación de Cristo, esto es un suceso, aquí sucede algo, vamos a verlo, y en este punto, después de la gran tribulación, después de la bodas del Cordero, bueno, sí, durante, antes, de la batalla del Armagedón, se produce la segunda venida del Señor. Y como ahí, evidentemente, por la forma en la que se llaman, puede haber, por la forma en la que las personas suelen llamar a estos dos sucesos, puede haber algo de confusión, entre qué es el rapto de la iglesia, qué es la segunda venida, pero no es lo mismo, no viene el Señor durante el rapto a por nosotros, pues entonces esa es la segunda venida. Entonces, bueno, como ahí puede haber un poco de confusión, por eso queremos explicarlo con un poquito más de detalle, para que la gente que al rapto de la iglesia lo llama la segunda venida, que insisto, puede ser una forma de llamarlo, luego sepa que viene otra vez, que después vuelve otra vez, aquí en este punto, ¿vale? Vamos a ir viendo entre ambas, entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, varias diferencias, ¿vale? Entonces, la primera de ellas es, en cuanto a su significado, o podríamos decirlo más llanamente, qué es cada uno de estos dos sucesos. Bueno, pues el rapto de la iglesia consiste en que Cristo viene a por su iglesia. Recuerden que podemos diferenciar, podemos decirlo así, tres grupos de personas en este tiempo, en el periodo de la gracia. Está el pueblo elegido, el pueblo escogido, que es Israel. Está el pueblo adquirido, que somos nosotros, somos su iglesia y luego, pues bueno, pues están los gentiles. Y los gentiles, pues son las personas que todavía no han aceptado a Jesús como su señor y salvado. Bueno, pues durante el rapto de la iglesia, lo que va a suceder es que Cristo va a venir, un poquito más adelante vamos a ver hasta dónde, va a venir a por su iglesia. No va a venir a por, no va a venir a por, a por Israel, a por los judíos, por supuesto que no va a venir a por los gentiles, van a ir a por su iglesia. Y esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 4.17. Algunos versículos de los que les voy a poner, aquí lo van a ver completos, otros no. Lo bueno es que ustedes en sus casas los lean y aprovechando que es un vídeo y lo pueden parar y leer con calma, pues lo bueno es que los lean y siempre lean más en el contexto de este versículo. Yo voy a hacer eso, yo voy a usar mi Biblia y entonces nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4.17, en torno al 4.17 y vamos a leer pues un poquito más, una parte del versículo 17. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer entre el 13 y el 18, que es el pasaje que habla de la venida del Señor. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen se está refiriendo a los muertos en Cristo, que en ese momento pues ya han fallecido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús, traerá Dios que estará en el cielo, en el tercer cielo, traerá Dios con Jesús, es decir, Jesús saldrá del tercer cielo, llegará hasta un momento, bueno, ya lo ven ahí, hasta el primer cielo, que es el cielo que nosotros vemos, son las nubes, es el aire que nosotros vemos, y dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, primero resucitarán los muertos en Cristo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aquí pues es lo que le decía, por eso puede haber en el nombre confusiones, porque aquí precisamente está hablando del rapto, pero habla de la venida del Señor. Entonces, pero lo que es importante es que quien llame al rapto a la segunda venida de Cristo, es importante decir que luego hay otra, que es lo que vamos a ver nosotros llamado aquí como a la segunda venida de Cristo. Repito el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, en el rapto primero van a resucitar los muertos en Cristo y luego ascenderemos nosotros. El 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, del tercer cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora sí el 17, que es el que tienen ahí puesto, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que en el momento del rapto estemos vivos, la iglesia, que en el momento del rapto estemos vivos, no todos los vivos, la iglesia, los vivos que pertenezcan a la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, esta es la clave, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso nosotros hemos decidido, al rapto llamarlo rapto, y al siguiente suceso que vamos a describir, que es la segunda avenida, llamarla la segunda avenida. Porque en el rapto, como tenemos aquí también escrito, en el rapto, Jesucristo se quedará en el primer cielo, se quedará en las nubes, se quedará en el aire, no bajará la tierra, no pisará la tierra. Nosotros hemos preferido dejar el nombre de la segunda avenida de Cristo al siguiente suceso, que sea cuando Cristo sí pise la tierra. Su primera avenida es cuando vino, hecho hombre, esa es la primera avenida, para nosotros, y la segunda avenida, es al mismo lugar que estuvo, por eso será la segunda avenida, cuando pise el suelo. Y el rapto, pues lo llamamos rapto, y ya está. Bien, y entonces, la segunda venida, ¿qué es? Es cuando Cristo viene con los ángeles, como escribimos aquí, a gobernar la tierra. Y en ese momento, pues la iglesia ya estará transformada y glorificada. Porque unos años anteriores, anteriormente, en concreto siete, que es lo que dura, la albada del cordero en el cielo y la gran tribulación en la tierra, la iglesia ya habrá sido arrematada en el rapto. Cuando acabe la gran tribulación, como veíamos en la enseñanza anterior, Cristo desciende, como decimos aquí, con los ángeles, a gobernar la tierra, a juzgar a las naciones. Vamos a leerlo, bueno, en torno a Mateo 25, 31. Mateo 24 y Mateo 25. Son dos capítulos importantes que son los capítulos que hablan de la segunda venida de Cristo cuando Él viene a juzgar a las naciones, porque la iglesia ya habrá sido arrebatada. Entonces vamos a leer Mateo 25. Bueno, es que yo les recomiendo que se lean Mateo 24 y Mateo 25 enteros para que tengan bien todo el contexto. Entonces vamos a leer Mateo 25, quizá 31, un poquito en adelante, que es precisamente el pasaje que habla sobre el juicio a las naciones. Ya en Mateo 24 y el resto de Mateo 25 ya habrá hablado de las señales antes de su venida, etcétera, etcétera. En el verso 31 del capítulo 25 ya dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha venir, a los de su derecha serán los, no se van a llamar, los justos. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Vamos a avanzar hasta el 41 que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Bien. Estos son dos hechos o dos sucesos completamente diferentes. En el plazo de la Iglesia hemos visto que la Iglesia es arrebatada al cielo. Los fieles, los creyentes, seremos arrebatados al cielo. Sin embargo, en la segunda venida que se habla aquí en Mateo 25, 31, aparte de empezar cuando el Hijo del Hombre venga, venga otra vez a la tierra, viene y va a hacer algo distinto. Va a separar a las naciones fieles de las no. A unos los pondrá a su derecha y los llevará a la eternidad y a otros a su izquierda y los echará al lago de fuego. Eso no va a pasar en el rapto. Son dos sucesos distintos. En el rapto, insisto, la Iglesia es llevada a las nubes con Cristo para prepararse para las bodas del Cordero y la segunda venida que ya habrán pasado las bodas del Cordero y habrá pasado la gran tribulación en la tierra, Cristo viene a juzgar a las naciones, a salvar a su pueblo, al pueblo elegido, al pueblo de Israel porque su iglesia estará arriba y a juzgar a las naciones. Entonces, ese es otro suceso, ese es otro momento en el que viene Jesús y ahí sí viene la tierra. Vamos a verlo, vamos a seguir avanzando con las diferencias. Bien, pues, precisamente, esa es otra diferencia. El lugar del suceso en el rapto de la Iglesia, el rapto de la Iglesia donde sucede, sucede en el aire, en el primer cielo. Lo hemos leído, vamos a volver a leerlo ya ahora sí solo en 1 Tessalonicenses 4.17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí podríamos decir que se produce el rapto de la Iglesia, somos arrebatados de la tierra hacia las nubes. Y en la segunda venida de Cristo podemos volver a leer Mateo 25.31 que dice cuando el Hijo del Hombre venga y venga a donde a la tierra porque es desde donde está escribiendo Mateo. Pero vamos a leer también otro versículo que es Zacarías 14.4 que está ahí muy claro. Permitidme que lo busque porque además ahí no está completo. Aquí están Zacarías 14.4 Vamos a leer desde el 1 para contextualizar. También el pasaje se titula Jerusalén y las naciones. Ahí yo no da una pista. El 1 dice He aquí el día de Jehová viene el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí está profetizando sobre la red de la Magedón. Todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y veradas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y ahora así en el 4 y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí Zacarías nos está diciendo literalmente que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. He preferido para dar esta información elegir el verso de Zacarías simplemente porque Mateo 24 y 25 son muy conocidos pero quería también compartir con ustedes que hay otros versos en la Biblia que también nos dan la misma información que en lo que nosotros llamamos esa segunda venida de Cristo Cristo vuelve aquí a la tierra pone sus pies en la tierra es la diferencia con el rapto en el rapto no llega a la tierra por eso son dos sucesos diferentes esto lo estaré repitiendo bastante siguiente diferencia bueno hemos hablado más o menos de esto pero vamos a hacer un poquito más de hincapié que sucede porque es importante son distintos sucesos porque suceden cosas diferentes entonces en el rapto de la iglesia bueno los cristianos ya sabemos que somos arrebatados nos encontramos con Cristo en el en el en el cielo en las nubes en la enseñanza anterior explicamos que después de eso se produce el tribunal de Cristo donde todos seremos juzgados por nuestras obras ahí sí seremos juzgados por nuestras obras no para salvación porque ya estamos en el cielo ya hemos sido arrebatados ya somos salvos pero en ese momento si se producirá el tribunal de Cristo y nuestras obras serán juzgadas entonces todo eso ¿para qué? pues para ser llevados a la morada del Padre y estar con el Padre por la eternidad vamos a a verlo en en Juan capítulo 14 verso 2 bueno este sí lo podemos ver aquí sin contexto también porque el Evangelio de Juan es muy conocido decimos en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros o sea Dios ya tiene ese lugar preparado para nosotros para su iglesia por eso nos va a arrebatar y nos va a llevar allí a sus moradas ¿dónde está eso? está en el tercer cielo esto es otra a lo mejor algún día me animo y preparo una enseñanza sobre los tres cielos pero ese lugar está en el tercer cielo el arrebatamiento el rapto es en el primer cielo y la eternidad será en el tercer en el tercer cielo esto podemos leer Apocalipsis 321 dice al que venciere al que venciere en este mundo de toda la tentación de todo al que venciera al enemigo de todo lo que todo lo que yo conlleva le daré que se siente conmigo en mi trono aquí está hablando Dios Dios no está en el tercer cielo Dios está en el tercer cielo así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono Jesús está sentado con su padre Jesús Dios hijo está sentado con Dios padre en su trono entonces ahí es donde vamos a estar en nosotros también la iglesia después del rapto y después del tribunal de Cristo bueno y y y que sucede en la segunda venida de Cristo ya lo hemos nombrado no vamos a volver a a insistir sobre ello Jesús viene reúne a las naciones las derrota y las juzga con vara de hierro pero además en esa segunda venida también lo que se produce se produce el gobierno teocrático se produce el milenio ¿no? se establece el gobierno para el milenio que van a ser los mil años de gobierno de Cristo y ahí sí vamos a leer Apocalipsis yo creo que con el 4 bueno Apocalipsis 20 4 y 5 vamos a leer el 4 y el 5 Apocalipsis 20 que en el Apocalipsis 20 habla de los mil años pues el 4 dice y vi tronos lo tienen ahí escrito parte y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen o sea estamos en un momento en el que ya estamos obviamente después de la gran tribulación porque está hablando los que no habían adorado a la bestia y a su imagen por tanto la adoración a la bestia y a su imagen ya había pasado eso es la gran tribulación ocurre eso sucede en la tribulación y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años el 5 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección esto lo que nos está diciendo es que podemos decir que después o una de las cosas que sucede durante la segunda venida de Cristo digo una porque él viene derrota a las naciones las juzga y luego establece el milenio todo eso en la segunda venida de Cristo luego vamos a ver que hay diferencias por tanto también en la duración de los sucesos por eso una de las cosas que pasa en la segunda venida de Cristo es la preparación del gobierno o el gobierno en sí durante el milenio entonces son suceden cosas distintas son hechos distintos el rapto y lo que nosotros hemos llamado segunda venida de Cristo entonces vuelvo a recordar Jesús en el rapto viene hasta el cielo nos arrebata en lo que nosotros hemos llamado aquí la segunda venida viene hasta la tierra derrota a las naciones las juzga y establece el gobierno del milenio siguiente diferencia cuando cuando sucede bien pues el el rapto de la iglesia sucede antes de la ira de Dios y la segunda venida de Cristo después de la ira de Dios aquí también bueno está claro para mí es claro que hoy en día ya estamos viviendo en los últimos tiempos la Biblia habla de principios de dolores la Biblia habla de gran tribulación ya están sucediendo muchas señales ya han sucedido muchas cosas que profetizaron los profetas para mí está claro que la ira de Dios es la gran tribulación cualquiera de las cosas que estamos viviendo hoy en día no tiene nada que ver con lo que va a pasar en la gran tribulación hoy en día hay un ataque constante a la familia hay un ataque constante al propio Evangelio hay un ataque constante al modelo de 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 Jesucristo con todo lo que ello conlleva son sucesos me baso en sucesos que están pasando en el mundo real a día de hoy no sé si esos son principios de dolores o no y no me entro ahora pues a lo mejor Álvaro va a analizar eso pero lo que está claro es que esto no es la ira de Dios todavía ¿por qué? porque Dios Jesús no va a permitir que su novia la iglesia viva eso ¿vale? por eso que la ira de Dios empezará a partir del rapto de la iglesia por tanto el rapto es antes de la ira de Dios que la ira de Dios es la gran tribulación es el periodo de siete años en la tierra de gran tribulación y en el cielo de bodas del cordero y la segunda venida es después de ese periodo que la ira de Dios finaliza con la batalla del Armagedón que cuando vuelve Dios a la tierra en lo que nosotros hemos llamado su segunda venida pone los pies en la tierra vence a las naciones las juzga vamos a leer Apocalipsis 3.21 a ver esto lo tengo que explicar porque he puesto aquí Apocalipsis 3.21 a ver Apocalipsis 3 bueno este es otro tema pero bueno a ver Apocalipsis 3 encontramos el mensaje de Dios a las a las siete iglesias vale bueno empiezan desde Apocalipsis 2 a a Esmirna a Pérgamo a Teatira a Sardis a Filadencia a la Bidicea ya he dicho siete ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 me faltan ah perdón primero Efeso Efeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadencia y la Bidicea a ver esto eran siete iglesias que había en aquellos tiempos en los tiempos en los que fue escrito el Apocalipsis el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en torno al año al año 100 después de después de Cristo porque se lo reveló con anterioridad pero le dijo que bueno está escrito en los primeros versos de Apocalipsis que bueno que se lo reveló antes pero lo tenía que escribir más tarde bueno ahora no lo encuentro bueno y no es no no es imprescindible esencial para esta enseñanza lo importante es que eran siete siete iglesias de ese momento pero esa revelación hacia esas siete iglesias era también una propietía de cómo iba a comportarse la iglesia la iglesia de 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 Cristo la iglesia cristiana desde 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 su desde su desde su resurrección en el año en torno al año 30 hasta la hasta la hasta la eternidad son siete tiempos distintos que ha vivido la iglesia ahora en estos momentos nos encontramos en el último teófano que sería la séptima iglesia que equivaldría al mensaje que dio a la iglesia de la odisea que es la iglesia tibia ¿por qué ahora estamos en una iglesia tibia? pues porque como bueno como dice mi mi pastor la iglesia en estos tiempos no somos relevantes no pintamos nada no impactamos en nada la sociedad vuelvo a decir como dice mi mi pastor todas las leyes que se están haciendo van contra la iglesia ¿no? entonces precisamente en el 321 está dentro de los versículos del 14 al 22 que es el mensaje a la iglesia de la odisea que es la iglesia tibia voy a leer algunos versículos así rápido que dice bueno y escribe el ángel de la iglesia en la odisea aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras es un mensaje de la iglesia conozco tus obras que ni eres frío ni caliente a la iglesia le está diciendo ni estás completamente apartado de mí pero tampoco estás por decirlo de alguna forma volcado completamente en mí ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca avanzan los versículos y el 21 que es el que les traigo aquí dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono también le está diciendo aquí a la iglesia de la Oedicea que se corresponde con la iglesia en este tiempo a día de hoy que son los últimos tiempos que estamos muy cerquita de que suceda el rapto que si vencieron siendo tibios si vencieremos estaremos estaremos sentados con estaremos sentados con él y hemos visto antes cómo vamos a estar sentados con él porque vamos a ser arrebatados seremos juzgados en el tribunal de Cristo y estaremos en sus moradas y hemos visto momentos antes de la enseñanza y la segunda venida de Cristo sucede después de la ira de Dios no les he puesto aquí ningún versículo porque aquí lo que les recomiendo es que salgan entero en Mateo 24-29 porque Mateo 24-29 ¿podemos leer el 29? sí, sí perdón lo tengo aquí ya me está ya como no está escrito entero lo voy a leer desde aquí Mateo 24-29 que dice bueno Mateo 24 hasta el 29 habla de de las señales del fin los apóstoles le están preguntando que qué señales se verán antes de su de su vuelta de su segunda venida desde el 3 Jesús le dice cuáles son esas señales y todo lo que va a suceder y ya en el 29 dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días después de la gran tribulación el sol su cuerpo escerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces en el 30 aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria lo de la segunda venida de Cristo sucede después de la ira de Dios después de la gran tribulación por eso son dos sucesos diferentes siguiente diferencia la duración cuánto dura cada suceso el rapto de la iglesia es un hecho que como dice la palabra sucede en una virilizarra de ojos es algo instantáneo es así no va a ser apreciable para para el ojo humano los que se queden aquí para un momento no es decir que ha pasado esto lo podemos ver en primera de corintios 15 bueno he puesto el 52 pero desde el 51 vamos a leer primera de corintios estoy en segunda primera de corintios 15 van a leer desde el 51 que dice he aquí os digo un misterio estamos estamos está hablando el apóstol Pablo de la resurrección de los muertos dice al final del 15 desde el 51 aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados no todos dormiremos no toda la iglesia va a alcanzar a morir durante el rapto parte de su iglesia estaremos vivos estaremos vivos todavía digo estaremos porque estoy convencido que esta generación es la generación que vamos a que vamos a a participar del rapto estando vivos aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados porque durante el rapto nuestro cuerpo será glorificado seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles transformados con cuerpo glorificado esto lo añado yo pero es lo que quiere decir y nosotros seremos transformados bueno y de ahí en adelante entonces lo importante que quería decirles es que en un abrir y cerrar de ojos el rapto sucede así es un instante ¿cuál es la diferencia con la segunda la segunda venida? es aquí donde no tengo versículos es un hecho mucho más largo lo hemos dicho hace un momento ¿qué ocurre en la segunda venida? que Jesús ya lo hemos visto toca la tierra desciende toca la tierra vence a las naciones las juzga y establece el gobierno y gobierna durante mil años entonces durante la segunda venida de Cristo es un periodo mucho más largo que el rapto de la iglesia porque es algo instantáneo esa es otra diferencia que hace que sean dos sucesos distintos y voy a recordar porque hace mucho que no lo digo si tú que estás viendo este vídeo al rapto de la iglesia quieres llamarlo segunda venida no hay un problema llámalo segunda venida pero lo que queremos hacer con esta enseñanza es que si al rapto de la iglesia lo llamas segunda venida luego hay otro suceso en el que Jesús también vuelve a la tierra con las diferencias que estamos viendo de la oración del lugar etcétera y hace otras cosas son dos sucesos distintos vamos a continuar con las siguientes diferencias ¿qué señales suceden? este es otro tema un poco que puede traer controversia sobre todo por los versículos de la Biblia que pueden que pueden interpretarse que 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 describen el rapto y cual es la segunda venida eh 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 en el el rapto de la iglesia como es algo instantáneo como acabamos de ver no hay señales eh sucederá como hemos escrito ahí en la unidad más pequeña de tiempo entonces no será perceptible al ojo humano y no sabemos cuando 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 va cuando va a pasar eh sin embargo eh en la durante la segunda venida si se van a manifestar señales físicas todas las que están descritas en Mateo 24 del 4 al 28 que acabamos de decirlo hace un momentito eso se lo dejo para que lo lean eh lo lean ustedes uy perdón eh que vale otra diferencia ocurre algún juicio apocalíptico en ambos sucesos en el rapto de la iglesia ninguno porque apocalipsis ahí todavía no se ha abierto eh no ha empezado la gran tribulación eh empieza a partir del rapto de la iglesia cuando la iglesia ya ha abandonado bueno a ver el libro de apocalipsis si comienza antes o sea o la revelación que le dio eh Dios al apóstol Juan para escribir el libro de apocalipsis si empieza eh si contiene el rapto y acabamos de ver los mensajes que da a cada una de las de las iglesias si contiene también el rapto pero como juicio apocalíptico como juicio de 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 Dios eh antes y durante el rapto no sucede ninguno y durante la segunda venida de Cristo si hay un juicio apocalíptico apocalíptico que lo llevamos hablando durante toda la enseñanza que es el juicio a las a las naciones y ahí tienen eh varios varios versos que hablan del del juicio a las naciones en esta ocasión eh bueno aquí en pantalla he querido poner apocalipsis 19-15 por cambiar un poco y no hablar siempre de 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 Mateo en la apocalipsis 19-15 habla del juicio de las naciones eh ya están ya 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 estamos ya Cristo ha venido a la tierra y dice lo voy a leer aquí en esta ocasión dice de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todo todo poderoso eh después de que Dios haya vencido a las naciones Cristo las juzgará y las regirá con barra de hierro durante el milenio entonces ahí en la segunda vida sí habrá juicio apocalíptico en el raptor todavía no, otra diferencia de que son dos sucesos distintos en ambos sucesos ¿qué sienten los protagonistas? bueno primero ¿quiénes son los protagonistas? lo hemos dicho al inicio, en el raptor de la iglesia los protagonistas ¿quiénes somos? ¿quiénes seremos? la iglesia en la segunda venida ¿los protagonistas quiénes serán? ¿serán el pueblo de Israel? ¿por qué estará todavía aquí? ¿va a sufrir la rean tribulación? ¿serán las naciones? ¿serán los gentiles que no se hayan convertido antes del rapto y que se hayan, alguno de ellos, en convertirse? ¿serán también los que se convertan durante la rean tribulación? ¿serán los decapitados? entonces ¿qué va a sentir los protagonistas del raptor de la iglesia? o sea la iglesia pues eso lo vemos en Tito en Tito 2.13 léanse todo el contexto pero bueno exactamente en el 2.13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo es decir nosotros la iglesia estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios para nosotros es un gozo esa esperanza sin embargo en Mateo 24.30 si se ve exactamente que sentirán quienes estén durante la segunda venida de Cristo dicen entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo después de todas las señales recuerden y entonces lamentarán está escrito ahí todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendose a la luz del cielo con poder pero está escrito que lamentarán entonces los protagonistas del rapto sienten gozo los protagonistas de la segunda venida lamentablemente sentirán lamento bueno lamento es una palabra muy suave creo para lo que van a para lo que lo que van a sentir creo que estamos terminando si este es el último punto bueno y qué sucede en todo esto con Satanás porque estamos hablando de bueno de 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 no tiene nada que ver porque tampoco sabe cuándo va a suceder y como es algo instantáneo y él no tiene el poder que tiene Dios tampoco se va a enterar Cuando suceda. Pero en cambio la segunda venida de Cristo sí tiene, o sea, también es uno de los protagonistas en varias partes, fundamentalmente en dos. Vamos a leerlo en la primera y les hago referencia a la segunda también. Si nos vamos a Apocalipsis 22, que ahí está hablando de los mil años, es decir, ya ha pasado incluso el juicio a las naciones, ya ha vencido, ya ha vuelto Jesucristo, ya ha vencido a las naciones, ya las ha juzgado, y ya está estableciendo los mil años. Entonces lo primero que hace ahí, que es, bueno, vamos a leer desde el 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo encerró. Bueno, entonces, ¿qué sucede en la segunda venida de Cristo también? Que Satanás es arrojado durante mil años al abismo. Esta es una de las primeras grandes referencias a Satanás durante la segunda venida. ¿La otra cuál es? Lo vimos en la enseñanza anterior. Al final del milenio, Satanás es soltado otra vez, para volver a probar a las naciones y para volver a probar a todas las personas que durante los mil años van a estar en la Tierra, pero rápidamente es vencido otra vez. O sea que, durante la segunda venida de Cristo, Satanás tiene sus apariciones, por decirlo así, si fuese una obra de teatro, tiene sus escenas, ¿no? Pero el rato de la iglesia no. Bien, pues hasta aquí la enseñanza. Por concluir y resumir lo que hemos visto hoy, simplemente queríamos enseñarles que hay dos sucesos que son diferentes. Quizás si vuelvo al esquema de la enseñanza anterior, hay dos sucesos que son diferentes. Aquí. Hay dos sucesos que son diferentes. Uno es el rapto de la iglesia, que sucede al final del periodo de la gracia, que es en el que vivimos y será cuando en la iglesia seamos arrebatados. Jesús descenderá a las nubes y nos arrebatará. Y a partir de ese momento sucederán las mudas del Cordero con el tribunal de Cristo al principio, esto en el cielo y la gran tribulación en la Tierra. Cuando acaba la gran tribulación, Jesucristo vuelve otra vez, ahora sí, hasta la Tierra, ya no se queda en el aire, no se queda en las nubes, como el rapto de la iglesia, vuelve hasta la Tierra a vencer, a juzgar a las naciones y a establecer el milenio. Entonces, son dos sucesos distintos en lo que... son dos sucesos distintos que lo único que comparten, como hemos podido ver, es que Jesucristo, vamos a decirlo así, desciende del tercer cielo. En el rapto de la iglesia se queda en el primer cielo y en la segunda, vamos a llamarlo en la segunda venida, desciende hasta la Tierra. Entonces, insistimos, si quieres llamar al rapto de la iglesia a segunda venida, lo puedes hacer. Segunda venida, para ser completamente técnicos, yo diría segunda venida hasta el cielo y después de la gran tribulación, podríamos decir segunda venida hasta la Tierra o tercera venida. Yo a veces he oído hablar de hasta cuartas venidas, pero bueno, eso es otra... es otra historia. Y que habría que verla muy bien. Y bueno, esta era la enseñanza y el mensaje, sobre todo, pues el mensaje que les queríamos dejar. Primero, como iglesia, el mensaje a la iglesia, no nos despistemos, estamos cerca del rapto de la iglesia, no nos juguemos perder ese tren y que tengamos que pasar por la gran tribulación, que va a ser horrible para coger el siguiente vagón. Va a haber un siguiente vagón, pero aquí yo no quiero atravesar ese recorrido. Haz lo posible, es muy fácil ahora, solo tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador y estarás en el rapto, creer de corazón. No esperes a lo que aquí hemos llamado la segunda venida. Y si tú nos estás viendo y todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, te animamos a que lo hagas porque es muy sencillo, vas a sentir mucho gozo, te vas a asegurar la eternidad y no vas a sufrir todos esos sucesos de la gran tribulación, del juicio de las naciones y todo eso que realmente va a ser algo bastante malo. Jesús te pide poco más, que creas en Él de corazón y necesariamente poco más para que seas salvo. Es muy sencillo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes de terminar, queremos recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si me permiten, en un momento les comparto para que vean los links de todas nuestras redes sociales. Aquí están. Ahí están. Ahí van a poder encontrar todas nuestras enseñanzas, todos nuestros servicios, palabra semanal o palabra diaria para que puedan estar siempre pegados a la palabra y tener conocimiento de ella, que es una de las cosas más importantes porque es importante aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero para eso también tenemos que conocerle, tenemos que saber quién es Él, tenemos que saber qué hizo, tenemos que saber quiénes somos nosotros al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por decirlo de alguna forma, qué derechos y qué obligaciones tenemos y eso es a través de la palabra. Entonces, nuestras redes sociales también semanalmente vamos compartiendo reflexiones de la palabra. Por tanto, les invito a que nos sigan, a que compartan el contenido, a que le den like, a que, bueno, todas estas cosas. Y nada, agradecerles a todos el tiempo dedicado y vamos a hacer una oración de despedida, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre, que has permitido que disfrutemos de tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has permitido que ese mensaje lo entendamos, porque tú has abierto nuestra mente, Señor, porque tu palabra dice que no nos dejemos engañar por falsas doctrinas, que vendrán falsos profetas y para eso necesitamos conocer tu palabra. Gracias, Señor, por compartirnos tu obra, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das todo lo necesario, el tiempo, los recursos, el ánimo, las fuerzas para poder seguirte, para poder estudiar tu palabra, para poder hacer tu palabra, para estar convencidos de ello. Señor, nos bendigo las vidas, Padre Santo, de todas las personas que nos han visto y que nos verán. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre Santo, porque tú permites que esta palabra, Señor, ha ganido en sus corazones, que sea una semilla que caiga en terreno fértil y pueda dar fruto en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por la posición que tú nos das en Cristo, Señor. Gracias por toda tu obra, Padre Santo. Toda la gloria es para ti, Padre Santo, y toda la honra es para ti. Sin ti no seríamos nada, sin ti no podríamos hacer nada, Padre Santo, porque tú eres quien da sentido a nuestra vida, Señor. Bendecimos, Padre Santo, este ministerio en tu nombre, Señor, y estamos a tu disposición, Padre Santo, para llevar la palabra donde tú nos digas, de la forma que tú nos digas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos a todos, un abrazo y bendiciones.